Hay dos clases de politics, los que resuelven y los que no resuelven. Unos se la pasan tomando tintico, hablando y hablando, mientras disfrutan de altos salarios del Estado. Estos son los que causan indignación, pero estamos otros que resolvemos que hemos generado empleo en el sector privado y que cuando nos tocó gobernar, hicimos una Colombia más justa. Vamos a cambiar las cosas, menos cháchara y más acción. ¡Y se lo hagan presidente!